Hola, hola, amigas y amigos, hoy día vamos a escalar a este cerro, a punta, vamos a llegar a este punto, ya, solo vamos a ver hoy día paisajes, nomás, vamos, les voy a mostrar el paisaje, vamos. Ya, bueno, amigos, ya hemos subido como un kilómetro, ya, pero nos falta todavía, es muy lejos todavía, pero ya por acá más o menos ya se ve el paisaje ya, por este lado. Está yucaliptos, casas, aunque no, también chacras, ya están un poco nomás, ya está verde, ya, ahí está el lago Titicaca. Ya, bueno, amigos, como estamos subiendo al cerro o escalando, pero acá hemos encontrado una roca en forma de lagarto, mira, acá más acá, ven. Mira, este roca parece en forma de un lagarto, ya, acá está su ojo, otro ojo, pero por acá parece medio boca, mira, tiene una raya, parece boca. Ahí está, y por acá parece sus pies cortados, parece, da ahí para acá arriba y la cola está cortada, mira, en dos partes. Mira, mira, acá está cortada, mira, acá está cortada, acá también está cortada, acá está la cola, la última, pero este parece en forma de un lagarto. Tiene boca, tiene sus ojitos, sus manitos cortadas parece, sus colas también cortadas. Ya sigue, vamos a subir, qué cosas más vamos a encontrar por ahí. Sigue, vamos a subir. Ya, bueno, amigos, ya estamos al medio cerro, ya estamos subiendo ya. Sigue, vamos a subir. Bueno, amigos, vamos a saludar a nuestros seguidores y a nuestros suscriptores. A mis fans. Olivia, Juana Quispe, a Buenos Aires, Argentina, vamos a enviar un saludo. Otro saludo para Noemí Choque, María Gamarra. Otro saludo para Julio Díaz, María Camacho, Juan Carlos Vicente, Nipoldo Maita Condore, Marilingu Aguara Aguara, Julio Francisco, Tío Gómez Amache. Sigue, no salto todavía. Pero por acá hay bastante pajas, mira. O mi tamaño. ¿Ve? Sigue, vamos a subir. Un saludo especial para mi señor padre, Jorge Fernández Sandoal. Sigue, vamos. Hemos de encontrar, mira, este agujero, pero vamos a mirar de otro lado. Igual que Copacabana, mira, en Copacabana tienen así, cuando suben al cerro. Igualito. Hola, hola. Ay, ay, ay. Sigue, falta. Vamos. Por acá es un roca y medio con carpa parece. Después por acá es un huequito y parece que vive por ahí un zorro. Hay excrementos de zorro. Ay, ¿qué tal llega el zorro? Vámonos. Ya, la punta también, ya estamos cerca. Ya, bueno, amigos. Ya estamos por llegar ya. Falta unos 50 metros nada más. Ya llegamos. Acá hay una piedra montonada. Eso le dicen acá a Pacheta. Estamos en Cerro Vinchcala. Este cerro se llama Vinchcala. ¿Ya? Por acá, mira. Camino de a su costado va al río. Pero sigue, vamos a avanzar un poco más. De ahí vamos a ver más paisajes. Vamos a avanzar un poquito. Estamos descansando acá. Ahora vamos a avanzar. Vamos a llegar a la punta. Como 50 metros o 30 metros, algo por ahí. Ahí es la punta. Vamos a avanzar. Sigue. Ahí van a ver los paisajes que hay por ahí. Vamos a ver. Sigue, hay que avanzar. Hay bastantes rocas. Cabe, mira. Cabe, mira. Y cuesta vivir a mi pena. Sigue, vamos a avanzar. Ya, ya señores. Ya estamos llegando a la punta. Pero hay mucho viento por acá. Y acá vamos a entrar. ¿Qué cosa? Y vamos a descubrir ahí adentro. Acá, qué cosa. A ver. Vamos a ver. Por acá parece que hay una iglesia que está hecha de piedra. Vamos a ver. Mira, por acá está hecha una zanja. Allá sí está quemado. No sé qué cosa hayan quemado. Pero vamos a ver. Acá sigue. Pero ahí está prendeo. Velas. Así está. Siona. Acá está hecha una casita también. Mira, está hecha una casita. Que no hayan construido eso. Acá tiene su patito. Sí. Y vamos a subir. Para que se hagan. Allá también, mira. Acá está hecha medio casita. Allá adentro está quemado. Algo está quemado. Y por allá también está prendeo. Vela. Este. Ahorita estamos en un cerro Benchcalla. Ya. Ya casi tú vamos a ver. Un poquito más vamos a subir. Piedra nomás. Quien va a construir. Pero parece que tiene poder este lugar. Como está prendeo. Vela. Algo está quemado por ahí. Así está hecho. ¿Eh? Aquí vamos a subir un poco más. ¿Qué cosa hay por ese lado? Vamos a ver. Sí. Sí. Y ahí se las montañas. Ya, señores. Por acá hay bastantes paisajes. Pueden ver. Lago Viña y Marca. Ahí están las casas. Ahí están los árboles. Ahí también los cerros. Ahí está el cordillero. Ahí está blanquito. No más se ve. Ya. Ya. Y a ese lado ya es Bolivia ya. Ya es Bolivia. Ya este lado es un pueblo. Se llama Provincia de Yunguyo. Ya. Ahí a ese lado sigue hay cerros. Ya aparece el lago. Lago Titicaca. También hay allá. Ese lado ya es Bolivia también ya. Sabiña. Copacabana. Ahí está Copacabana. Mira. Hay un pueblito chiquitito. Y yo de su costado hay un cerrito. Hay una. En 6 de agosto y no hay feria. También vienen de otros. De Lima. No sé. De Cusco. Arequipa. Vienen a los que tienen fe. Van a Copacabana. Ahí está el cerro. En la punta también suben. También hay un sapo. Ya. Por este la ves. Lago. Mira. Bien grandota este lago. Ya. Ese la ves. Quiñuane. Acari. Cuturape. Chimbo. Ya. Ese lado ya es. Más allá hay un cerro. Ahí. Hay un pueblito también. Es Pumata. Ya. Ahí también hay cerro. Ya por este lado. Cerros. Esos lados. O Apaca. No sé. Hay otros. Colines. Hay varios sectores en ese lado. Por acá hay cerros nomás. Por cerros. Por allá hay un cerro medio con blanquito. Ese se llama Cerro Capía. Ahí está. Pero de acá es muy lejos todavía para subir. Ya ves. Por acá hay, mira, rocas paradas. Parece la también. Esta roca también. Acá hay rocas. Es poca pasto para que se caiga. Por acá. Pero para allá. Sí hay pastos. Ahí viene el río. El río baja por ese cerro. ¿Eh? ¿Qué les pareció el paisaje? Espero que les haya gustado. Ya bueno amigos. Acá hemos encontrado una roca en forma de un lagarto. Ahí está su mano. Y su cabeza. Ahí está. Ojo. Mira. Y está subiendo por acá. Mira. Ahí está la barriga. Su cola. Mira. Acá. Te arranco. Ahí está. Mira su cola. En forma de... Y un lagarto. Mira. Como hay bastante roca ahí. Por acá hay ardillas. Hace rato había bastante ardillas. Pero se han metido en sus huequitos. En sus casas. Pues ahí se han metido. Hay bastantes ardillas. También hace rato ha pasado un zorro. Ya como les dije. Hace rato ha pasado por ahí un zorro. Y han cortado bastantes ardillas por ese lado. Y el... Y el camagrafe era medio tontín. Y no agravó nada. Estaba... Medio perdido. Parece que estaba volado su cabeza. Parece que nunca se oye por acá. Y estaba distraído. ¿Ya? Ahí mira. Llamas. Y ovejas. Bastante ahí. Ahí está. Mira. Por ahí también baja otro río. Ahí está. Bien bonito por acá. Ya bueno amigos. Como estamos por acá. Y un saludo especial para todos mis seguidores. Igual. A todos mis suscriptores. Y un abrazo de Oso Mas. Y un abrazo de Calimán. Ya les voy a mandar otros saludos. Un saludo especial para la señora Reina Orey. Un saludo especial para el señor Carlos Amoliendo. Un saludo especial para la señora Rosmere. Un saludo especial para la señora Marta Tuada Sandy. Un saludo especial para la señora Mónica Cebollos. Un saludo especial para la señora Magdalena Limache. Un saludo especial para Pedro Ruiz. Un saludo especial para la señora Salinuba Cedrani. Y es su amigo Raúl. Un saludo especial para la señora Olivia. Un saludo especial para la señora Juana Quispe. Buenos Aires, Argentina. Un saludo especial para la señora Noemí Choque. Un saludo especial para la señora María Gamarra. Es mi fans. Un saludo especial para María Camacho. Un saludo especial para Juan Carlos Vicente. Un saludo especial para Neopoldo Maita Condori. Un saludo especial para la Madelín Guaraguara. Un saludo especial Julio Francisco. Un saludo especial Tío Gómez Amache. A todos mis seguidores. Hoy día estoy saludando. Como también estamos viendo un paisaje. Les mando un paisaje. Como han visto por acá. Y un abrazo de oso. Y un abrazo de calumán. A todos que me están viendo. Ya bueno amigos. Ya es tarde. Ya nos vamos a ir a nuestra casa. Ya bueno amigos. Vamos a bajar por este lado. Acá es medio barranco. Vamos a bajar por ese lado. Pero hay unas piedras como soladas. Ahí vamos a ir a ver. Y a este lado es otro lado. Hace rato vimos a otro lado de cerro. Ahora vamos a mirar otro lado de cerro. Acá también hay un camino que sube. También baja al otro río. Mira bastante pasto ahí ese lado. Pero ya no hay ni vaca, nada. Está vacía. Ahora vamos a bajar por otro lado. Y bueno señores. Ya estamos bajando de este cerro. Tremiendo rocas que hay. Ya vamos a bajar por ese lado. Por acá está bien bonito el paisaje. Espero que les haya gustado. Acá también. Vamos, vamos por ese lado. Vamos. Sigue, vamos a bajar. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Mira, trae llena una piedrita ahí. Con un huesito. Ya. Mira por acá. Esta piedra parece que tiene un sombrero más o menos así. Y por este lado también así hay. Mira, acá hay un cerrito con puntita. Y por ese lado hay barrancos, mira. Pero ya estamos bajando de este cerro, ah. Bien alto, ya estamos avanzando. Ya vamos a avanzar para ese lado. Sigue. Hay que bajar. Mira acá. Qué grande es. Es una roca parada. Y encima está una roca como cabeza o como sombrero. Mira. Empujando. Ni se mueve. Vamos a bajar más abajo. Ya. Y más abajo, mira. Igualito. Parece un gente parada. Eso no hacía una gorila, si no. Parece sentada una gorila ahí. Se va a cerrar. Y a este roca parece una gorila. Mira su cabeza, su nariz, su mano está levantando así. Ahí su otro mano está así. Y su rodilla está levantada así. Ahí está parada, mira. Una gorila. En forma de una gorila. Guay, guay. Han y piniuca muy hirikti. Que ser, 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 ser. Acá hay pajas. Qué cosa será. Ya, bueno, amigos. Ya hemos terminado a ver paisaje. Ahora, espero que les haya gustado. Como ya hemos bajado de este cerro, ahora vamos a regresar a nuestra casa. Chao, chao, amigos. Hasta próxima. Chao, mamá. Chao, chao.